¡Muy buenas a todos! Soy Umabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico de Bitcoin, día 16 de junio del 2023. El día de hoy se viene un día bastante interesante, ya que espero una volatilidad bastante alta, sobre todo, sobre todo cuando abra esa bolsa americana. Recordad que, muy rápidamente, ¿vale? Todos estos análisis los subo desde antes incluso en el canal de Telegram, podéis ver los análisis matutinos ahí, simplemente entrad que es gratis, ¿vale? Y empezamos con el análisis de Bitcoin, vamos a empezar con el gráfico semanal y vamos a comentar cosas importantes, por ejemplo, el título, ¿qué es esto de la cuádruple hora bruja, criptobruja? Te lo acabas de inventar. No, no me lo he inventado, es algo que existe hace años en la bolsa, ahora lo comentaremos más en detalle, ¿vale? Pero primero vamos a ver el gráfico semanal y diario y luego vemos todo el tema de la cuádruple hora bruja y qué implica esto para el precio durante el día de hoy, que es un día muy importante para el precio tanto de la bolsa como de Bitcoin, ¿vale? En semanal no hay gran cosa de comentar, lo que sí que vemos es que, bueno, seguimos por debajo de la media de 200 sesiones, recordad que dan solo ya dos días y 16 horas, si cerramos por debajo de los 26.400 confirmamos la ruptura de la semana anterior, por lo cual sí estamos hablando de que Bitcoin debería irse a la zona de 24.000 y luego a la zona de 20.000. Eso es lo que nos dice el gráfico semanal, así que de momento estamos bien con los shots que tenemos, ¿no? Bueno, en gráfico diario, en gráfico diario no hay gran cosa de comentar, simplemente lo que estamos viendo aquí es que Bitcoin, pues tiene pinta de querer seguir cayendo hasta la zona de los 23.800, 24.000, donde tenemos la media de 200 periodos, al fin y al cabo. Si yo pongo aquí las líneas que tengo, tenemos una línea de tendencia bajista bastante clara en la zona de 28.400, la zona de 27.400 y esa media móvil, bueno, esa línea de tendencia ahora mismo está en los 26.100 dólares. Esto es muy sencillo a partir del gráfico diario. Mientras estemos por debajo de 26.100 dólares, Bitcoin sigue siendo bajista, estamos por debajo de la línea de tendencia y haciendo mínimos decrecientes, bueno, máximos y mínimos decrecientes en este caso. Por lo cual, mientras Bitcoin se mantenga por debajo de 26.100 dólares, seguimos siendo bajistas. Tan sencillo como eso, si Bitcoin superará los 26.100 dólares, sí esperaría subidas por lo menos a los 27.300 o incluso a la zona de 27.500 a corto plazo, ¿vale? Pero por ahora eso no ha ocurrido, por lo cual seguimos siendo bajistas en gráfico diario. Dicho esto, vamos a pasar ya a lo importante, ¿no? ¿Qué coño es esto de la cuádruple hora bruja? Voy a explicaros un par de cosas interesantes, ¿vale? La primera quiero que veáis el gráfico de la bolsa americana, como ha estado subiendo sin parar, ha estado pasándose por el forro de los cojones todos y cada uno de las resistencias que tenemos por delante. Las han roto absolutamente todas. Ahora estamos básicamente en la zona de los 4.425 y los 4.455, ¿vale? Esas son las zonas en las que estamos ahora mismo en la bolsa americana. El problema ahora mismo con la bolsa es que se le vienen dos cosas muy importantes, ¿vale? Yo os la comento. La primera es la... también es muy importante, ¿vale? Es el periodo de blackout. Las empresas norteamericanas normalmente tienen permitido recomprar sus propias acciones para hacer subir la acción de precio. Pero esto, durante un mesecillo, unas semanitas, ¿vale? En el año, básicamente tienen prohibido hacer este tipo de operaciones, de ir recomprar sus propias acciones. Por lo cual, a partir de la semana que viene, el periodo de blackout en Estados Unidos va a empezar. Lo cual significa que todas estas empresas que han estado recomprando sus acciones y haciendo que el valor suba y suba y suba, van a tener que dejar de hacerlo. No quiere decir eso que el precio de la acción vaya a bajar. Simplemente quiere decir que si empieza a entrar una presión vendedora en esa acción, ellos no pueden recomprar para minimizar esas pérdidas, ¿vale? Por lo cual, tenemos ahí una cosa que nos dice, si empezara una corrección, cuidado, que probablemente no sea una corrección de un 1%, sino que no habrá capital de las propias empresas para parar esa sangría. Así que mucho cuidado con ese periodo de blackout que empieza, ¿no? Pero, sobre todo, tenemos hoy bastante cosa importante. Hoy tenemos una cuádruple hora bruja. ¿Qué es una cuádruple hora bruja? Básicamente esto pasa el tercer viernes del final de un trimestre en Estados Unidos. Es una liada, ¿vale? Eso pasa tres o cuatro veces al año y estamos hablando de que se vencen muchísimos contratos de futuros en, básicamente, en todo el mundo, ¿vale? Tenemos aquí el Eurostox 50, el DAX, Wall Street, el CAC y el IBEX 35, por ejemplo, ¿no? El importante para nosotros va a ser Wall Street, ¿vale? A las 3 y media hora española es cuando se vencen esos futuros. Durante esas horas, horas antes, horas después, suele haber alta volatilidad porque se vencen, os digo, muchísimos, muchísimos futuros. Y, para que os hagáis idea, la volatilidad suele ser tan grande, hay veces que más, hay veces que menos, hay que tenerlo en cuenta, pero la volatilidad suele ser mucho más grande de lo habitual, por eso se le llama cuádruple hora bruja. Hay que tener en cuenta algo, se junta esta cuádruple hora bruja con que el lunes, además, también es festivo en Estados Unidos. Por lo cual, estamos frente a un momento donde empezará pronto el periodo de blackout, donde también podremos ver esta cuádruple hora bruja hoy mismo y que el lunes es festivo. Es el momento perfecto para los inversores para tomar beneficios, ¿vale? Al fin y al cabo, la bolsa, ya solamente esta semana, ya solamente esta semana, la bolsa americana ha subido un 3 y pico por ciento. Si a mí me dices que la bolsa ha subido un 3 por ciento en una semana, ¿vale?, que tengo un periodo de blackout por delante y que el lunes es festivo, yo no voy a querer mantener mis operaciones abiertas todo el fin de semana más el lunes festivo, ¿vale? Y jugarme a que haya alguna noticia, alguna cosa que haga caer un poco la bolsa, o sobre todo con el periodo de blackout, como os digo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente yo creo que lo que hará hoy va a ser tomar beneficios. Obviamente, si tú estás en long y tomas beneficios, necesitas abrir una posición en short, ¿no?, una venta de esa posición en long, por lo cual crearás una pequeña presión vendedora. En cuestión, creo que hoy, esta volatilidad más alta que vamos a tener va a ser hacia abajo y por fin deberíamos de poder ver esas bolsas caer. Obviamente, esto simplemente es un pequeño análisis de fundamental, ¿no?, de todo este fundamental que se viene por delante. La bolsa americana va muy fuerte, tiene muchísima fuerza y nada nos dice que esto no pueda seguir subiendo más, ¿vale? Nada nos dice lo contrario. Pero es cierto que sabiendo estas cosas, creo y me la jugaría a decir que hoy vamos a ver algo de confesiones ya finalmente en la bolsa y que a partir de aquí puede ser que la bolsa esté tocando un poco de hecho a corto plazo. No estoy hablando que la bolsa se vaya a nuevos mínimos todavía, pero sí es cierto que tampoco es muy bonito, no es muy bueno ni muy saludable que la bolsa esté subiendo sin parar. Piensad que la bolsa no ha corregido nada y ha subido un 16%. Eso es muchísimo para la bolsa y no le vendría mal algo de corrección. Estamos ya sobrecomprados incluso en semanal. Estamos muy sobrecomprados en diario. No estamos tan sobrecomprados en diario en la bolsa desde, básicamente, lo podemos ver aquí, ¿no?, desde agosto de 2020. Más de tres años, ¿vale? Entonces, lo más normal sería tener correcciones a corto plazo y creo que estamos con la excusa perfecta ahora con el blackout y la cuádruple hora bruja para empezar con esas correcciones, ¿no? Dicho esto, volvemos a Bitcoin, porque si la bolsa corrige probablemente no se arrastre para abajo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? En diario ya hemos comentado lo que tal para Bitcoin. Vamos al gráfico de cuatro horas que ya hay cosas bastante interesantes. La primera de todas sería, os dije ayer que esto iba a subir, que el rebote era inminente, os lo dije, y básicamente ha subido exactamente a la zona que yo estaba esperando. ¿Por qué estaba esperando esta zona? Pues muy sencillo. Yo tiré un Fibonacci de toda la caída de ayer y os dije que en esta zona es el 0,61, 0,66% de Fibonacci. Es el Golden Pocket. Es normal que el precio de Bitcoin se haya parado aquí. Al fin y al cabo, ya sabéis que mientras estemos por debajo de 26.100 seguimos bajistas, por lo cual, realmente podríamos hacer otro mechazo a los 25.800, sin problema, no importa, ¿vale? Pero la cuestión es que, al menos por ahora, mirad qué bien está funcionando ese Golden Pocket, ese Fibonacci. Al fin y al cabo, nos está funcionando súper, súper bien, ¿vale? Podría ser perfectamente, como os digo, que hagamos otro mechazo un poquito más para arriba. Sería la excusa perfecta para ya sí formar una divergencia bajista. Todavía no hay divergencia bajista en gráficos de cuatro horas. Si subiéramos a los 25.800, formaríamos una divergencia bajista, ¿vale? Así que mucho cuidado con ello. En caso de que haya ese último mechazo para arriba, ya sabemos lo que implica. Al fin, una divergencia bajista en cuatro horas implicará probablemente, muy probablemente, esas caídas, ¿vale? Y en gráfico de una hora podemos ver que estamos... Es que funciona muy bien el Fibonacci, parece pura magia, ¿no? Está funcionando muy bien como resistencia. Podemos ver que, además, en una hora formamos aquí ya una divergencia bajista oculta. Ya está completamente marcada en el RSI, divergencia bajista oculta en esta zona. Y ahora mismo estamos lateralizando. De momento, está aguantando bien el precio en esta zona. Si conseguir lateralizar otras por lo menos 12 horas, pues entonces sí que pintará que quiere hacer un último movimiento al alza a la zona de 25.800, 25.900. Pero por ahora está aguantando bien. Y ese MACD en gráfico de una hora se nos va a cruzar para abajo si perdemos los 25.350, ¿vale? O sobre todo, si nos mantenemos aquí laterales otras 4 o 5 horas, ese MACD se va a cruzar a la baja y nos va a traer un poco más de movimiento a la baja. Entonces, tenemos a Bitcoin que ya ha subido lo que pensábamos que tenía que subir ayer. Tenemos a Bitcoin en la resistencia. Podría hacer un último mechazo para arriba perfectamente. Eso no implica nada. Pero al fin y al cabo, lo que estamos viendo aquí es que Bitcoin en gráfico de una hora ya ha creado divergencia bajista. Ya está listo para volver a caer. Y más con lo que os he comentado de la bolsa, ¿no? El periodo blackout, el periodo de la cuádruple hora bruja de hoy. Así que, mucho cuidado con la volatilidad extra. Poneos, en caso de que abráis un short, ¿vale? Yo tengo un short abierto, lo voy a enseñar ahora en el copy. Yo tengo un short abierto en esta zona de aquí. Yo me pondría un stop loss por encima de esos 26.100, ¿vale? Y un take profit, pues lo pondríamos primero a la zona de 24.800 y luego a la zona de 24.000 que es el target real. Tenemos aquí una operación con un 2.87 de reward ratio. Así que, es una buena operación. Y al fin y al cabo, no hay que sobra para alancarse, ¿vale? No hay que sobra para alancarse. Estas son las operaciones que tenemos abiertas ahora en BitGet. Tenemos 350 dólares de short. Básicamente hemos entrado en 25.579, que es donde está ahora mismo el precio. O sea, hemos entrado justamente en el golden pocket. Por lo cual, ayer pudimos aprovechar la subida y hoy si baja, aprovecharemos la bajada. En caso de que nos saque los 26.100, pues será una operación perdida. Al fin y al cabo, no se puede acertar siempre. Y quien te diga que acerta siempre, acerta o tal, acerta, te está mintiendo. Así que nada, no hay más que comentar. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado. Y nos vemos mañana con más. Hasta pronto, gente. Disfruten. Adiós, adiós.